¿Qué es el problema de la planta de la tablada? ¿Qué es el problema de la planta de la tablada? A el paro en distribución en esta jornada se sumará un paro parcial que se realizará mañana por parte de los trabajadores de la planta de la tablada. Ellos mañana tienen el paro parcial. Sí o sí nosotros íbamos a sacar un viaje, un viaje solo por el día. Entonces, obviamente, que si por más que nosotros parábamos hoy, mañana iba a pasar la misma situación. Porque sacando un viaje por camión no podíamos abastecer todas las estaciones. Eso es lo que iba a pasar. Taveira afirmó que los problemas de seguridad en la distribución del combustible vienen siendo planteados desde hace tiempo por el sindicato. Acá realmente no se ha visto nada positivo desde que se está reclamando el tema de seguridad. O sea, no hay, no se ve. Nosotros estamos todos los días metidos de adentro y acá no se ven mejoras. Es lamentable, pero no se ve. Ayer después del accidente que hubo con este muchacho, fueron a arreglar el caño mientras el hombre estaba en la policlínica esperando que viniera la ambulancia. Y ahí cambiaron el caño enseguida. ¿Falta de mantenimiento en la planta de la tabla? Sí, falta de mantenimiento. Lamentablemente falta de mantenimiento. ¿Hace cuánto viene sucediendo? Y esto va a ser como 5 o 6 años. Hace tiempo que viene pasando este tipo de cosas.